Música Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para el canal de Ya se ven los cereales En el video hoy vamos a hablar sobre las curiosidades de la hermandad de la paz Antes de empezar con el video os agradecería que cada uno le diera like Que os suscribáis el que no esté suscrito y por último que activen la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones de este canal Así que sin más dilación comenzamos con el video Música La primera curiosidad es que la hermandad de la paz es la primera en poner su cortejo de nazarenos En las calles de Sevilla en Semana Santa Música La siguiente curiosidad es que esta hermandad surge en el año 1939 A poco tiempo de terminar la guerra civil española Música Su primera salida procesional la realizó el 17 de marzo de 1940 Domingo de Ramos Con casi todo prestado por otras hermandades Así el paso del Cristo lo presta la hermandad de Jesús De Alcalá de Guadaira Y las parihuelas del paso de Palio lo presta la hermandad de los gitanos Música Como curiosidad este es el paso de toda la Semana Santa sevillana Que incluye más costaleros bajo él Para procesionar Con un total de 60 costaleros Música Para terminar con las curiosidades de la hermandad de la paz Es importante mencionar que es la única hermandad de capa Que los nazarenos del cortejo solo tienen un escudo de la hermandad Todas las hermandades de capa salvo esta tienen dos escudos Música 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 Música